Irresistible. Ensalada fresca de tomate, cebolla y albahaca para cualquier ocasión. Para llevar a cabo nuestra deliciosa ensalada tomaremos 250 gramos de tomate cereza. Estos, previamente bien lavados, los ponemos en un recipiente. Añadimos agua hasta curir junto con un cuarto de taza de vinagre blanco. Dejaremos reposar por espacio de 5 minutos y de esta manera los desinfectaremos. Luego ocuparemos un cuarto de cebolla de huevo roja. A hasta le aplicaremos el corte pluma o julianas bien delgadas. Reservamos al finalizar. Retomaremos los tomates cereza. Los escurrimos y luego los cortaremos en mitades. Al igual que la cebolla, estos también los reservamos. Si es la primera vez que ves uno de nuestros videos o aún no te has suscrito te invitamos a hacerlo. Por favor activa la campanita para que estés al tanto de todas nuestras publicaciones. Continuando con nuestra preparación, también usaremos un puñado de hojas de albahaca frescas. Estas las seleccionamos, las lavamos y desinfectamos. Te invitamos a participar de los comentarios dejándonos tu opinión de esta receta. Si tienes dudas también puedes dejarnos todas tus preguntas. Te responderemos. En una ensaladera o en un recipiente de tu preferencia combinamos todos los ingredientes, por lo tanto agregamos Los tomates La cebolla de huevo roja Y las hojas de albahaca Como aderezo agregamos Dos cucharadas de aceite de oliva extra virgen Una cucharadita de orégano seco Una pizca de sal Y una pizca de pimienta negra molida Mezclaremos todos los ingredientes hasta integrar Posteriormente refrigeramos Servimos y a disfrutar Si has llegado hasta aquí significa que te ha gustado esta preparación Déjanos saber en los comentarios de que ciudad o país nos ves Y califica de 1 a 10 esta receta No olvides suscribirte a nuestro canal para más recetas saludables y deliciosas Y comparte este video con tus amigos y familiares para que ellos también puedan disfrutar de esta increíble ensalada Te agradecemos por el tiempo que te has tomado para ver este video Somos que ricos recetas Te deseamos muchas bendiciones y nos vemos en una próxima oportunidad